Nos pidieron popurrí azulón Ahí lo complacemos compadre, sale También de las grabaciones Y dice así cuñado Porque a la novia le gusta ese popurrí Y queremos que lo bailen compadre Dice 3, 4 Eso A bailar Popurrí azulón Esto se baila así ¡Espale, espale, espale, espale! ¡Espale, espale, 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 espale! Esto se baila así ¡Eso! 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 ¡Báilele! 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 Y ahora vamos a bailar, a danza coyote sin parar, con un brinquito para allá, otro brinquito para acá, te vienes, te vienes a bailar, como el coyote que va a casa, te agarra su presa y a gozar, a gozar. Y venga todos a bailar, a danza coyote les va a gustar, con un brinquito para allá, otro brinquito para acá, te vienes, te vienes a bailar, como el coyote que va a casa, agarra su presa y a gozar, a gozar. ¡Báilele! 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 de mi hermana, en un bolchito salí la gana, después me empezaron a pasar una semana, en un bolchito salí la gana, me lo había matado un amigo de mi hermana, llegando a rumoroso estaba un trailer cargado, que no lo podía subir porque el motor se había averiado, yo pensé que ayudarlo hasta arriba a jalarlo, el baño me quedó sonriendo, pensó que estaba ablomeando, y cuando iba calando, de chuparme iba pintando, y así ya voy a hacer, pero yo no hice caso, y así lo sigo y ganando hasta arriba a llevarlo, arriba vamos para ir y dije que por qué, tanto escándalo, te pide, te pide, te pide, te pide, porque el bolchito me dio mento, ay, es que no me daba cuenta, calla puesto el freno de mano, ay, es que no me daba cuenta, calla puesto el freno de mano, uno, dos, un, dos, tres. Música 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 Música